Bueno, a nosotros no nos queda más que si aquí a la semana que viene no se hace posible el pago, pues nosotros estaremos en la calle ya con lo que son los traidores, con los aquí, por tanto, y los traitoristas, exigiendo el pago. ¿Cuántos traidores estarían dispuestos a sacar a la calle? Unos 200, 300 traidores, todo lo que sea posible, los mismos dueños, más los traitoristas que estarán con nosotros exigiendo. ¿Estamos hablando de una deuda de cuánto? Bueno, en la línea noroeste nos deben más de 100 millones de pesos. Y de verdad que es de mucha urgencia que nos paguen el dinero, porque ya nos encontramos en situaciones demasiado difíciles ante la situación de los atrasos ya de dos y tres años sin pagar. Sí, nosotros vamos a dar una oportunidad esta semana. Si en la semana que entra no se nos da un arreglo, nos llaman para pagar, nosotros vamos a estar en la calle permanente. No un día, no, todos los días. Acá ya, ellos nos quedan por día que esta semana, a partir del martes, estamos en pie de lucha con los traidores, los operadores, en la calle. Entre todos sumamos 400 y pico. Cuidado si les pasa alguna cosa. Y ya no nos dejan de otra. Da pena que siendo del partido, del mismo gobierno, y tendremos que luchar en contra de nuestro gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!